Juntas por las noches, puestas pa'l derroche Tus pelas salvachas, las conmí Versace Juntas por las noches, puestas pa'l derroche Tus pelas salvachas, las conmí Versace ¿Qué fue, qué fue, qué fue? Vestida con colabo Mayara colabo Medusa arriba y abajo Calabrón y guapo Donate la frenzy Soltando a los penchis Oye, party con la fania Jangueando con salseros Bendicen todas mis canciones Para que tú te lo muevas Juntas por las noches, puestas pa'l derroche Tus pelas salvachas, las conmí Versace Juntas por las noches, puestas pa'l derroche Tus pelas salvachas, las conmí Versace ¿Cómo más que ve? Rusi, si son comín Usi, Alvinoli FaceTime con Milano Juntas por las noches, puestas pa'l derroche Tus pelas salvachas, las conmí Versace Juntas por las noches, puestas pa'l derroche Tus pelas salvachas, las conmí Versace Es el lazo, bisachas saliendo del callejón Desfilamos, tío, el custom, en el colmatón Con la tanga Gucci en una cola de motor Me llevo todo el mall, monta' en un camión Comino rojo con el rosa Vestida de blanco Me visto de novio, pero no soy proposa Los tenis valentinos Biscocho de manchino Gargantilla de zafiro Con diamante azul marino Y se llevo la ropa, pica pa' que soy la más real Bitch, me creo de verdad Me doy un flow de paca, me veo original Es la marca más cara que tú no vas a poder capear Juntas por las noches, puestas pa'l derroche Tus pelas salvachas, las conmí Versace Juntas por las noches, puestas pa'l derroche Tus pelas salvachas, las conmí Versace Col Román, col Román, colale Col Román, mmm Baita, baita, baita Básame a ver con la Versace Fuera, fuera, el bajo mundo, fuera Colales, con cola, colales, chiqui Fuera, 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 yeah Fuera, 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 yeah Se me va a ver con la Versace Se me va a ver con la Versace Del bajo, del bajo, del bajo, yeah Del bajo, yeah Cheque, cheque